Una publicación de una fotografía de Sofía Vascona y... Oh my God! Por supuesto con Dave, ¿no? Con Dave... Con Dave Morales, padre de su hijo. Con Dave Morales, padre de su hijo. Oiga, esto es de última hora solamente aquí en Intrusos. O sea, nada más, aquí estamos, aquí estamos. Yo la vi hoy día, este... Simplemente gracias a Dios dice, nada más. ¿Sabes qué? Vienen tomándose fotos hace mucho tiempo ya desde que ella terminó con su novio. Aunque Sofía no ha dado declaración al respecto, ella ya no está con el novio que tenía antes. Dice que el novio se fue de viaje, que está en una misión especial, que está trabajando en otro lugar. Pero de buena fuente sé que ellos terminaron la relación por algunos problemas que espero que algún día Sofía cuente porque no voy a seguir. Oiga, pero ¿saben qué? Le digo una cosa, sería lindo, sería bonito para el bebé realmente, ¿no? O sea, para el niño es bueno. Para el niño es bueno. Claro, pero mira también, aparte del mensaje que ella pone, gracias, gracias a Dios, también lo vemos como que abrazados. Y, oh sorpresa, la gorra que ella tiene dice, novia, ¿será que él se la regaló a ella o ya la tenía? Porque es como una señal. Pero vienen tomándose fotos hace rato. Bueno, por eso digo. ¿O será para molestar a Michela? No, tú la conoces. Yo hablé con Michela. Tú la conoces. Yo hablé con Michela de ese tema. ¿Qué te dijo? ¿Qué dices? Yo le dije a Michela, si sabías que hay una foto en la cual la gorra de su novia, y está al lado. Abrazada. Y le dije, además, el tipo tiene un tatuaje, creo que decía tu nombre. Bueno, le expliqué todos los pormenores y los detalles con mi perspicacia. Michela me dijo, bueno, baby. ¿Se cayó para atrás como con un hijo? ¿Qué dijo? Bueno, baby, que les vaya muy bien. ¡Ay, Dios! O sea, yo no sé si van a volver, pero me parece lógico y maduro que por el bebé, si ella está soltera y él está soltero, pues estén juntos para que el niño se sienta un amigo y familiar. A mí me parece bien. Pero, 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 a ver, ¿hace cuántos años se terminó la relación? El niño tendrá aproximado de 10 años, hubo la foto. Alguno, y se terminó, y luego, y se terminó bien, luego se puso muy mal, y ahora, otra vez bien. Ahora, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Se volvieron, pues. Bueno, claro. Y si vuelve, yo digo, si vuelve, y enhorabuena. Chévere, porque sabe que puede pasar de todo. Y otra duda es, a Michela le interesará. Y ya se han visto casos como este, que se han separado, se han divorciado, y ha vuelto a los años. No, 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 no la miren, no la miren. Viéndolo desde el punto de afuera, sin echarle tierra al marco, ni mucho menos. No creo en esa parte de reconciliación, porque tuvieron tantos años separados. Pasaron tantas, bueno, Michela estuvo con el señor Day Morales, pero pasaron algunos hombrecitos por la vida de... No, y ella también estuvo muy enamorada, este acuerdo de... De Sofía. Sofía estuvo muy enamorada, que incluso... Sí, a ver, yo entiendo que usted siempre... Perdón, Mariana. A ver, lo pasa, Sofía estuvo muy enamorada, y no puedo asegurarlo 100% si era del cubano, o de alguien. O de Gap. No, no, de Gap. El cubano estaba bien. El cubano, que ella en una entrevista a mí me llegó a decir que estuvo a punto de suicidarse. Claro. Por la depresión que le dio cuando terminó con él. Sí, tuvieron muchas peleas. O sea, realmente sufrió mucho por amor. Alta y Baja se pusieron un negocio juntos, él también la ayudó y no me espaló. Y ahora, a lo que yo voy, si este amor supuestamente ahora volvió a nacer, ¿por qué no lo recuperó tiempo atrás? ¿Por qué no lo hizo antes? Ah, es que no hizo propósitos para... Yo creo que lo que está haciendo ahora es para molestar a la Michela. Porque cuando uno quiere a una persona, cuando uno está enamorado, uno lo puede hacer, insistir, tantas veces. Más que nada, una mujer enamorada es así. O usted cuando se separó de su marido anduvo con uno, con otro, con otro. Nosotros no nos hemos separado por mucho tiempo. No, no, pero el tiempo que estuvieron separados... No, no, pero el tiempo que estuvieron separados... Y yo creo que se lo hubiera pasado separado... Usted, no, yo le repito, yo le pregunto. O usted anduvo con uno, con otro, con otro. Usted luchó, se quedó porque sabía que estaba enamorada de su hombre, ¿no es verdad? Y que quería volver. Es una situación complicada. Entonces... Pero también puede probar. Cuando una persona queda separada... O sea, para mí, yo creo que lo que está haciendo es solamente para molestarla... Ahora, yo creo que tú lo conoces a Dave también. Sí, claro. Bueno, ¿tú crees que Dave se puede prestar para esto? Habla. Bueno, pues se puede prestar para una cuestión así como para sacarle, dije, pica... ¿A Michelle? ¿Se puede prestar? Yo pienso que no. O sea, para un sofía, sacarle pica... ¿Sabes lo que me causó? Pregunta, o sea, bastante como cuestionamiento. Es que... Bueno, o sea, digo, ya terminas con tu novia, tienes el tatuaje de ella y todo... Y sales con un video en Instagram poniéndolo como diciendo te pidas, lo borré. Pues es como que se lo nota... Yo lo noto a perspectiva, mi perspectiva está picada. Es lo que yo noto. Ahora, yo reconozco a Michela, años de años y trabajé con ella. ¿Y ella no le importa? Estoy seguro... No, Michela es de switch. Es un switch. Lo prendes y lo apagas. Michelle hace que lo apagó y no lo prendas. Pero quizás, quizás, digo, Sofía, por favor, no te vayas a enardecer. Quizás Sofía está queriéndole sacar, molestar a Lex y Dave quiere molestar a Michela. Y entonces, ¿qué mejor? Y bueno, bien por el niño que está unido. Pero eso te suele... Eso te puedo decir. Edison tiene algo que decir. Es más, escúcheme. Yo hace dos horas estoy llamando a Dave. No me contestó, le escribí, le pregunté directamente, me dejó en visto. Pero quiero que vean algo. En esa publicación hay personas que le escriben, en este caso, a Sofía, dándole como buenas vibras, felicidades, que volvieron. Y en uno hay una contestación. Le coloca qué bien que volvieron después de tanto tiempo. Y ella coloca... ¿Y ella qué dice? Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias. Cristina. Personalmente, yo no creo que hayan vuelto. Porque recordemos que Sofía Vascones anteriormente, yo le he escuchado, que ha hablado muy mal de él, que era infiel, que era mal padre, decía eso antes. Cuando andaba con Michela, decía eso. Ya, pero para mí, que son amigos, y la gente no entiende que tienen un hijo y que por el hijo tienen que tener una muy buena relación. Para mí, eso es lo que yo opino. Bueno, Cristina. Bueno, muy aparte, creo que Sofía está haciendo eso a propósito, a ganar, o sea, el apoyo del público, no tanto a Michela, diciendo, mira, ahorita estamos ahí unidos. Porque tantas veces yo he conversado con ella y ella quiere estar soltera este año, no sé si va a adorar. Pero Dave también en una entrevista que rescindió, dijo que está feliz que está soltero por fin, porque puede pasar todos los días con su hijo, puede ir a la playa. Y cuando tiene una pareja, no se puede. Es más, él dijo en la misma entrevista que con Sofía, o sea, él sí aprendió la lección. Entonces, creo que hay una buena amistad ahí. ¿Cuál lección? ¿Cuál lección aprendió? O sea, supuestamente, o sea, para lo de negocios y todo. Y más como que cuando metes con una mujer, con celos. Bueno, yo quiero como... Bueno, rápido. Tenemos información... Por tiempo, por tiempo, tenemos información, oiga, certera, una fan de Michela. Dice, nos envía una foto y le investiguemos esta fan de Michela. Sí, mi...